En Pampa Libre, el día 20 de mayo, siendo las 2 y 30 de la madrugada, efectivo de serenazgo municipal cuando realizaba su patrullaje en dicha zona al llegar a la institución educativa Tupac Amaru y al alumbrar hacia la puerta principal notaron que estaba abierta. Inmediatamente llegaron representantes de APAFA en donde comentaron que no había guardián. Los efectivos y los de APAFA ingresaron al plantel y comprobaron que no había dicho trabajador. Saliendo del plantel, hablamos con una representante de APAFA, quien se manifestó sobre la irresponsabilidad de dicho trabajador. Yo soy de APAFA. Sí, nosotros somos de APAFA. Pero no hay una posibilidad de que se quede alguien constantemente, señora, la puerta está abierta, después los perjudicados van a ser ustedes. Los serenos están pasando a patrullar y encuentran así el portón. O sea, la responsabilidad no va a caer contra ustedes, no contra el director, sino porque ustedes contratan a alguien. En una reunión de APAFA en general vamos a informarles. ¿Cuál es la primera vez que pasa eso? Y si, hasta por vez, hicimos encontrado a alguien, personas que han querido asaltar. Sí, está bien. Muchas gracias, más bien por venir. Estamos en compromiso y estamos dejando una amiga y vimos que están robados, dijimos, vamos a dar pasaditas. ¿Está bien que hayan venido? Sí. De todas maneras, gracias. ¿El guardián vive por acá? ¿Vive allá en la casa? No, el guardián no, el encargado de revisar el cuaderno de la entrada y salía, el guardián, vive allá. ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos, Jenny!